muy buenos días para todos estamos en otro vídeo más acá hoy nos vamos de paseo porque davi anda puro turista hola qué tal amigos yo me traje esta camisa porque no no hallaba otra aunque va de viaje no traigo mi ropa de trabajo para trabajar para devanarme bueno antes que nada pues queremos contarles que estamos acá en la casa del ciervo ahorita vamos a entrar porque bueno ya teníamos como cuantos días hay que no hemos venido que bueno todos pues ya están enterados cómo va la casa de él porque él sube los vídeos de su casa en el canal de él entonces más que todo esto ya no es sorpresa verdad para ver cómo va la casa no usted ya ya lo han visto ahí en los en los vídeos que él sube pero hoy estamos aquí porque decía la mar y fíjate qué le mandaron para las agüitas a david y también le mandaron al ciervo entonces hoy venimos a ver si lo va a recibir vamos a ver si lo va a querer que se lo va a querer yo creo que me lo va a tirar a mí te lo va a regalar no son bromas es como es como no le decimos a ver es una bendición ustedes porque miren pues ahí puede ir caminando uno miren pero no encuentra pero ni un quetzal tirado ni dielen así pero ni un centavo no se consigue nada mientras que las personas se preocupan desde muy lejos entonces es una gran bendición dios les recompense lo que ustedes hacen por cada uno acá en nuestro país y ese es el motivo por el cual estamos hoy pero aparte de de hacer la entrega de lo que maria le va a entregar pues también vamos a darle un vistazo cómo va su construcción y así es que amigos vamos a entrar bueno entonces don maria ha sido buenos días amigos aquí saludándole en la capita del cielo saludándole frente de que será guatemala guate buena tiene que ser guate le han puesto guate bueno por eso cada vez que juega méxico con guatemala siempre nos goleamos es que la gente chapina es mala guate el nombre la gente es buena el nombre es el mal pero cada vez que juega méxico guatemala dio una vez tan solo una vez que yo estaba en eeuu guatemala guatemala le ganó creo que uno a cero méxico que decía la muchacha de mexicanos que méxico se dejó porque no quisieron ganar no nos humillaban nos asumían todavía porque a lo méxico es un gran país un gran equipo para nosotros lastimosamente pues no hemos llegado a ese nivel pero ahí vamos Bueno, no es que sea aficionado Pero hubo un tiempo que a mí me gustó mucho El fútbol Y hasta me iba a los campos Aquí a ver las chamuscas Pero hoy sí Estamos topados Así es que, bienvenidos A la casa Del ciervo ya Le decimos ciervo ya Porque él decía En su meme que hizo Ciervo ya para todas las chicas solteras En ese tiempo Y más abajito le puso por supuesto Con ayuno y oración para ti A ciervo, buenos días ciervo Y desde entonces Yo le puse Ciervo ya Ya está con compromiso Ahora Ciervo ya casi termina la casa Ciervo ya Casi termina Ciervo ya Casi termina la casa Bienvenidos Esa es la casa del ciervo Ciervo ya casi Ya esa ya La parte de la trasera ya Está ya Al nivel de ahí Ahí esa altura va a quedar Ahí esa altura va a quedar Ciervo Y cómo la vas a dejar La vas a dejar así o así Así o así Así la vas a dejar Pura iglesia O sea que de dos aguas De dos aguas ¿Cómo así? Es mojineteada David Todavía tanto tiempo No sabes No pero Pásalo David Yo le dije el diseño Ya hemos hecho un montón de casas Y eso se mira Para que se te quede Eso se llaman mojineteadas Con mojinete Con dos caídas Es que el médico Dos aguas Bueno es lo mismo Pero yo no entiendo Dos aguas Ahorita sí Ahorita sí ya sabes Ya no tienes que decir otra vez ¿Cómo? Que se te quede Con dos aguas Yo nunca había escuchado Aquí Es una casa Con mojinete La que el ciervo Está a punto de Ciervo así camina encima En las casas Ah que el ciervo Ha estudiado Ha estudiado mucho El equilibrio Mira pues A ver que se sigue en there ¡Pum! ¿Vos ciervo? Está grande tu casa Papá Mira De aquí se mira Mira como se mira De aquí ¿Qué caso? No, no, no ¿Qué caso? De veras Mi amor La que es más grande Que la mía Vamos a ver No sé cuántos metros Tendré Es que yo miro No pero la suya Tiene cuartos grandes También este es cuartos Más pequeño Pero si es grande Es la mansión del ciervo Bienvenidos entonces A la mansión del ciervo ¿Qué tal Ciervito? Cuéntanos Pues aquí ya Muchos dicen Que la mansión Es verdad Es una gran casa Bonita Sí Que un día la vas a lucir Y pues ¿Qué vamos a decir Que lucía la verdad Ciervo? Pues sí Yo te enseñé ¿Te acordás va? ¿Qué te he enseñado yo Lo que has aprendido conmigo? No sé si te acordás Soñar en grande Es que el ciervo siempre le he dicho yo Ciervo hay que pensar en grande Para ser grande Pero si tienes una mente chiquita Pues vas a ser chiquito todo el tiempo Y en medio de todo esto Muchos te han apedreado Te han dicho de todo Pero vas con camino a esa meta De que tu casa va a ser a tu gusto Como tú la querías Sí Hay incluso Hay unas personas ahí Que están comentando De que Que si O sea Que como yo Quiero dejar como corredores Y me estaban diciendo No Que mejor no Que mejor déjalo para la sala Así como dejó Paula en la casa De él Está bien bonita Y el patio Tiene el buen patio Sí Hay un espacio subida para patio Y ahí seguir como un corredor Pues Super Como dijiste Como te dice tu novia Aaron no Aaron no Así te dice el novia Así me has dicho Aaron no Aaron no Aaron no Cuando te dio bloqueo Aaron no Aaron like 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 Así es que Mi amiga Glendi Un saludo para usted Desde la casa del ciervito Hacia tu rancho De rancho Hacia la madre Bueno vamos a Estar aquí dándole un chequeo A estos cuartos Muy bonitos Que el ciervo Tiene aquí De verdad que Este cuarto Tiene dos Esta casa Esta casa Tiene para acá Y tiene aquí Ciervo Te estoy viendo aquí Ah como está la cosa Ese cuarto Donde está David Tiene acceso Al baño Ah eso Si pues Si Aquí hicieron Un rompieron La pared Te acordás Que te dije Va ciervo Ah Aquí estoy viendo algo Se dieron cuenta De que este cuarto Necesitaba tener Su privacidad Entonces le rompieron Con pulidor Es que Es que fíjate Te acordás Que yo te lo dije Si o no Bye Se me caso Papa Yo te dije Ciervito Aquí hay que dejar Una puerta Le dije yo Pero ella estaba No La vez que le rompiste La fundición Es que todavía Tenía sisa Aquí ve Es que mira pues De este lado Lo que pasa Es que ustedes Habían dejado cerrado Aquí Pero esa es la pregunta Que yo hacía Pero y como van a hacer Para pasar al baño Ni más que van a pasar ahí Y despertar Al que va a dormir Ahí Y después abrir Otra puerta Aquí Y yo se lo dije Pero como no me hizo caso Lo dije Pero al final Se tuvo que hacer caso Aunque sea con pulidor Si no No podía pasar volando ¿Ciervo? Ciervo Tenías razón Sí Pues ciervo Pero lo que No pues La verdad Que nosotros Como el ciervo Nos No sé Nos Nos hemos acostumbrado A tratarnos Así muy bonito Con mucha confianza Y no es falta de respeto Ustedes saben Que cuando alguien Es amigo Pues que tal No sé Si va Pero Cuando voy a hacerlo Con alguien Que no conozco Pues obvio Con mucho respeto Porque no Nosotros Ya conocen De que mal Padece mi amigo ¿Va? ¿Siervo? Sí Ajá Así que te felicito Ciervo Ya toparon la pared De atrás Ya está terminada Con 15 hiladas Si no estoy mal ¿Va? Sí Sí Es una altura Normal No se puede hacer Más pachito Porque aquí Mucho calor Y si se hace Más pachito Se asa uno adentro Pues Ahora bien Allá por Chimaltenango Tecpan Todos esos lugares Pues las casas Las hacen como De 10 hiladas Pachito Porque ahí hay frío Entonces no necesita Una gran altura Pero acá Las casas Siempre son altas Para evitar El calor De la lámina Yo digo Si me voy Para esos lugares Donde hace frío Ya vas Porque vas con tu maleta Ajá Pero si me voy un mes Ya regreso a ti Yo me Yo digo Que uno se acostumbra A lo helado Pablo Yo cuando me voy A Guate Yo me quisiera Quedar allá Porque Me quisiera Te querías venir Huyendo rápido Es al revés Porque no aguantas El frío Ese día Que iba Como no Hacía el ciervo Le hacía el ciervo Así es que el ciervo Ya va Bien adelantado Lo único que Estoy viendo Que ya Bueno material Tener ciervo Ya no Como contábamos Ahí Y esto Lo Creo que Si Lo Tienes Como unos 300 Y todavía Ajá Uve También Tiene Y ahorita Como ahí Está Armando Eso andamio En día Que había salido Y después El día Venía Ahorita Por la madrugada Estaba haciendo eso Porque Al rato Madrugas Vos Madrugas Vos Sí Aaron Aaron Tinson Bien Bien Lo que estaba haciendo ahí De que tiempo Porque Como también me estaba Sintiendo un poquito mal De salud Como fui a hacer el chequeo médico Y Lo que yo me asustaba Ver que Más peor Cosas tenía La verdad no 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 era tanto Lo que es La enfermedad Es como la ansiedad No será que Como dijo un amigo Aquí Vitamina de amor ¿Vos Cierto? Bueno Vamos a dejar este video Por acá Vamos a continuar En el siguiente Ya que estamos Aquí muy contentos Con el ciervo Los esperamos En el próximo Episodio